Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La Unión Sindical Obrera Uso se reunió con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para oficializar el interés de la construcción de la memoria histórica, así como construir la paz que tanto requiere la región. César Loza, vicepresidente de la Uso, también se refirió de cómo el sindicato fue fuertemente golpeado por el conflicto armado que ha vivido el país. Esto hace parte de un ejercicio que viene haciendo la Comisión Nacional y por supuesto ayer aquí en Barranca Bermeja como organización sindical tuvimos la posibilidad de plantear la situación de la Uso en sus 96 años de historia. Toda la historia de violencia, la remetida que se ha dado fuertemente contra la organización sindical hemos sido víctimas del conflicto armado y esperamos que esta verdad sirva para ayudar a construir paz en Colombia. Más de 100 trabajadores sindicalizados han sido asesinados, por lo que se espera con el esclarecimiento de la verdad, esto no queden en la impunidad. Bueno, hicimos énfasis en los 107 asesinatos que hemos tenido desde finales de la década de los años 80. La trágica desaparición de compañeros como Auris Arama Rugo, como Rafael Jaime Storrá, de los activistas, del compañero Alexander Cardón aquí en Sabana de Torres y todos los más de 100 casos sumados a estos que han conllevado pues a afectar fuertemente a nuestra organización sindical. Asimismo se concretó que para conocer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado es necesario el esclarecimiento de la verdad para que haya justicia, reparación y no repetición.